Ven a la unidad dental, local, para que luzcas y muestres tu mejor sonrisa, para histeria de muertos. Contamos con una gama de servicios y el personal médico calificado, para cuidar de tu salud vocal. Contamos con los servicios de, odontopediatría, ortodoncia, maxilofacial, limpieza y blanqueamiento dental, diseñamos y fabricamos, prótesis dentales. Somos el terror de la competencia, ya que nuestros servicios e instalaciones, son únicos en el estado. Recuerda, estamos en Emiliano Zapata número 43, en el centro, de Manzanillo. Citas al teléfono, 23-246-60. Y recuerda, somos la unidad dental, local, del doctor Rubén López Calderón. Ha 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 ¡Gracias!